¿Cuál es la complejidad que nos tocó afrontar en esta transición? Bueno, la verdad que este 2021 fue el balance positivo, teniendo en cuenta la complejidad que nos tocó afrontar en esta transición, donde comenzamos de a poco a buscar algunas clases presenciales, asimismo un retorno muy gradual que ya incluye en el último turno de diciembre exámenes presenciales también. Y de destacar el alto compromiso de todos los claustros, fundamentalmente del claustro docente, del claustro no docente, y de los estudiantes que tuvieron que adaptarse y sostener la virtualidad ya en dos años. Luego, en los balances positivos, también mencionar los primeros grados de la especialización en docencia universitaria, los primeros médicos que también se graduaron, haber podido implementar dos carreras a distancia y haber sostenido las otras carreras de posgrado y las carreras presenciales. En materia de investigación y extensión, durante este año pudimos avanzar muchísimo también, por un lado con lo que fue la redefinición de las líneas estratégicas del CIT, del CIT con ICET UNVM, que incluyó temas vinculados a la educación, a la salud y al arte, y también lo que tiene que ver con la extensión. Allí nos pusimos como objetivo tener mayor presencia territorial y tal, es así que distintas carreras generaron proyectos, tanto para Villa María como también para la región. Un deseo para el próximo año, un fuerte compromiso, los grandes desafíos que nos esperan, nuevos escenarios a los que nos iremos acomodando y que son nuevas maneras de evitar la universidad que ha dejado la pandemia. Gracias. 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 Gracias.